Vamos con lo último, nos vamos a trasladar hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba. Y Erco Guevara, adelante. ¿Cómo estás Gonzalo? Buenas tardes. Queremos mostrar ya todo lo que se ha secuestrado por parte de un trabajo conjunto entre policías de la Fuerza de Lucha contra el Crimen y los militares. Vamos a hablar con el Teniente Alexander Vargas para que nos pueda dar detalles sobre lo que se ha podido decomisar. Buenas tardes. Efectivamente, hacer conocer que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de Cochabamba, en las últimas horas, en un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, ha realizado una serie de operativos en distintas zonas de la ciudad, obteniendo como resultado 141 personas asestadas, las cuales han sido conducidas las dependencias, y se ha llevado adelante las respectivas entrevistas, análisis de la información, donde se han identificado, individualizado, a siete personas por diferentes comisiones de delitos. Teniente, ¿podemos mostrar? ¿Este es un armamento casero? Efectivamente, lo que podemos ver aquí, observamos, es un armamento de uso para el uso de explosivo casero, el cual ha sido fabricado materialmente o caseramente, y donde introducen un artefacto explosivo, con la finalidad de poder atentar contra la integridad física de las personas, y en este caso de la Fuerza Pública, que es la Policía Boliviana. Teniente, con respecto ya al monto de dinero que se ha decomisado. Dentro de estos dispositivos estáticos de control que se han llevado adelante durante toda la jornada, se han podido aprender o aprender a tres personas, las cuales estarían en posesión de diferentes montos, un monto de 30 mil dólares americanos, el otro monto de 88 mil dólares americanos, los cuales no logran justificar la tenencia legal de este dinero y el origen legal del mismo. ¿Vemos dos dinamitas también? Así mismo, en el caso del dinero de los bolivianos, este dinero ha sido encontrado dentro de una mochila, juntamente con estos cachorros de dinamita, que pueden observar que están preparados para su uso, que ya tienen la mecha preparada con el detonador anterior. Teniente, ¿se sabe de dónde procede el dinero? En este momento, la división especializada ya está haciendo todos los requerimientos correspondientes a la ASFI, así como todo el flujo bancario de esta persona, para poder determinar de dónde nace este dinero. Quiero hacer notar que en este operativo también se ha podido secuestrar este, que es un gas en aerosol de uso exclusivo de la policía boliviana. Podemos presumir que posiblemente esto haya sido sustraído durante los saqueos que han pasado las diferentes unidades en la policía. ¿Quiénes son los que portaban estas armas y este dinero? ¿Quiénes eran exactamente, teniente? En este momento estamos en el curso de información, para poder determinar qué relación tienen estas personas, quiénes son estas personas, para poder demostrar ante las medidas de audiencias cautelares, así la relación fáctica que tienen con el delito de estas personas. ¿Son nacionales, son extranjeros, teniente? Los 141 allestados hasta el momento, yo creo que terminando la jornada vas a tener un número más exacto, sí, todos son bolivianos, probablemente oriundos del trópico. Podemos ver también que hay otro tipo de armamentos que han encontrado, ¿en qué consiste, por favor? Bueno, también hacer conocerle que dentro de este operativo de magnitud que hemos realizado, como pueden observar, tenemos objetos, armas contundentes, armas cortopunzantes, armas letales. Ahí puede observar, ahí hay un escudo de fabricación casera, con las cuales podían hacer frente a la fuerza pública, y de esta manera atentar contra la integridad física de las personas. Teniente, ¿cuál era el objetivo de estas personas que estaban llegando hasta la ciudad de Cochabamba? Aparentemente, todos estos indicios nos hace pensar y nos hace suponer, y tenemos la hipótesis de que estas personas venían aquí a enfrentar a la fuerza pública, de esta manera causar disturbios y alterar el orden público en la ciudad de Cochabamba. ¿Van a continuar los operativos, teniente, sabiendo de que hoy se han realizado 10 en forma conjunta con los militares? ¿Cuál es la posición que ya se tiene con respecto para la tranquilidad por ahí, para los pobladores de Cochabamba? Usted mismo lo ha dicho, es un trabajo incansable, que lo va a llevar adelante y lo sigue llevando la policía boliviana en coordinación con las Fuerzas Armadas, que lo estamos realizando durante las 24 horas y de aquí adelante. Todo con una sola finalidad, la de recuperar la paz, tranquilidad y el orden público legal y establecido en la ciudad. ¿Cuándo se va a presentar a estas personas que han sido arrestadas? Yo creo que en el transcurso de las horas vamos a determinar si existen más personas relacionadas con estos delitos y ya se va a hacer una conferencia de prensa viendo a los autores materiales e intelectuales de la comisión de todos los delitos que acabamos de presentar. Bien, muchísimas gracias teniente, de forma exclusiva nos ha mostrado a través de la red Unitel. Todo esto que quiero nuevamente por favor mostrarle, que se ha decomisado en un operativo, que han sido 10 operativos durante toda esta jornada, 141 ha arrestado 85 mil bolivianos y 30 mil dólares. Es lo que han informado. Nosotros ya con estas imágenes retornamos hasta Estudios.